Ahí viene el pollo que está caro y que ya se va a escasear y a propósito de pollo, vamos a hablar de nuestro tema central de este tema. Se llama Newscastle o gripe aviar. ¿Qué pasa con los pollos dominicanos y qué tan seguro es comer esa carne en estos días? Miren las imágenes que les traemos. Se trata de la enfermedad Newscastle y no influenza aviar, la que ha afectado y provocado la muerte de miles de pollos y gallinas en el país durante los últimos cuatro meses, según aclaró el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Benítez atribuyó el brote de la enfermedad en zonas del Cibao Central a la falta de seguimiento al programa de vacunación de pollos por parte de los productores tratando de ahorrarse unos pesos. Vamos a ver las declaraciones del ministro. Bueno, estamos muy preocupados porque según estamos viendo la cosa, estamos que no nos atrevemos a decir que vamos a... Bueno, nosotros atendimos un llamado de los productores que nos indicaron que querían que nosotros visitáramos sus granjas para confirmar lo que ya sabemos. Pero la gente quería que vinieramos, pues, ¿por qué no? Y ayer tuve una reunión con ellos y dije, voy para allá mañana. Y estoy aquí, he hablado con ellos, más que ver las granjas vacías, los pollos muertos. A mí me interesa ver la gente. Y aquí he visto muchísimos productores pequeños que ayer no estuvieron en la reunión y aquí he hablado con ellos. Y lo que le he dicho, le he dicho lo que dije el primer día, cuando me llamaron en diciembre, le dije, vamos a respaldar como gobierno a que los productores de pollos pequeños recuperen su actividad productiva. Para que ellos puedan criar sus pollitos, vender su pollito, ganarse su dinerito y seguir viviendo decentemente. Entonces, el gobierno no cría pollos, el gobierno no vacuna pollos. Ya hemos visto que ha habido algunas, algunas descuidos involuntarios, inadvertencias. Aquí han dicho algunos agricultores que si, quizás ellos tuvieran una información, quizás hubieran evitado esas cosas. Bueno, pero ya pasó. Ante el hecho, ahora lo que corresponde a los pequeños, 10.000 pollitos hacia abajo, que podamos, vamos a confirmarlo. Vamos a preguntarle hasta la iglesia, a todo el mundo. Confirmado, entonces va a buscar la forma para que puedan reponer sus aves y comenzar a criar de nuevo. Y vuelvan a su vida normal. El gobierno tiene un compromiso con los agricultores del país. El presidente Medina ha demostrado en siete años y medio de gobierno que tiene, que es un presidente comprometido con el sector. De hecho, tan cometido está, que me dijo, yo quiero... Bueno, esta enfermedad del Newcastle es una zoonosis, así se llama, muy leve, o sea, una enfermedad animal que puede infectar a los humanos. Y puede causar conjuntivitis en el hombre. Pero suele ser muy leve y muy limitada, pero como quiera, afecta. Lo que quiere decir que el Newcastle no es algo para dejarlo pasar. No sé si es a la misma enfermedad que la gente llama el seco, en lenguaje campesino, lenguaje popular. Es la misma enfermedad. Es la misma enfermedad, es el seco. En el campo le conocen como el seco. Exacto. Yo tengo la experiencia porque incluso a mí se me han muerto más de 60 gallinas en naranjo dulce. De todo lo que tenía, de todos los animales, de todas las aves que tenía, me quedan cuatro guineas y una pajuila. Y en la zona, ahí en esa zona por ahí, todo. También, todo el mundo ha sufrido de eso. En la zona tuya, en el aguacate también. En mi casa hay muchísimas gallinas. Tengo un amigo que perdió millones de pesos en gallos de pelea. Sí, sí, sí. O sea... Es una enfermedad, Amado, que está por encima del 50% la mortalidad. Imagínate. Se deja de... Si es de ponedora, deja de poner huevo. Hay poca ingesta de alimento o ninguna. Le da también un tipo de diarrea como verdoso por falta de ingesta de alimento. Es decir que ahora posiblemente se va a escasear el... Bueno, de hecho se va a escasear la carne del pollo y se va a escasear también los huevos. Esta enfermedad que es viral, una de la familia misovirus, tiene como particularidad que el único control es con vacunas. Y se deben de hacer tres vacunas. Una al inicio, una a la dos semanas, primero a la semana y luego a la tercera semana. ¿Pero qué pasa que entonces, porque yo veo que, por ejemplo, en el caso de mi casa, en la casa de mi madre, hace más de un mes que las gallinas estaban enfermas. De hecho ya me lo dijo, que se estaban muriendo las gallinas porque estaban enfermas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el Estado no interviene, el gobierno no interviene? Ahí lo vamos a hablar... Ahorita vamos a hablar. Lo vamos a hablar eso porque tengo una información... Yo estoy totalmente en desacuerdo con el ministro. ...del Colegio de Veterinarios Dominicanos. Ah, perfecto. Vamos a ver a Arismendi, la antigua, que está en el mercado público, ¿no? Bueno, vamos a hablar en lo que Arismendi se prepara para darnos la información del mercado público. Mira, me contaba un miembro del... Departamento de Sanidad Animal. No, del colegio o asociación de veterinarios. Me comentaba que uno de los problemas que hay con el seco, bueno, en ese momento yo sabía que se llamaba el seco, ¿no? Ahora sé que se llama Newcastle, que es el nombre correcto. Newcastle. Bueno, la cuestión es que me decía él que hay un enfrentamiento entre el laboratorio veterinario dominicano, que por cierto preparaba una de las mejores vacunas que se preparaban en Centroamérica y el Caribe. Así es, así es. Y ese enfrentamiento se da con la directora o encargada de Salud Animal de la República Dominicana por un asunto de protagonismo, por un asunto de tirijala, por un asunto de... Esos enfrentamientos que se dan... Exacto. Y falta de planificación. ¿Qué ha hecho? Exacto. ¿Qué ha hecho ella? Que ha ahogado el laboratorio. Y el laboratorio, porque yo fui, cuando mis gallinas comenzaron a morirse, me dijeron, vea aquí a... El Ministerio de Agricultura. Pero ¿cómo así que hago el laboratorio, Amado? Y no hay vacunas. Porque no hay vacunas. El laboratorio dominicano hacía las mejores vacunas de Centroamérica. Vamos a continuar cuando regresemos. Ahí está en pantalla Arizmendi la Antigua. ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Arizmendi, adelante! ¡Felicidades del equipo de producción! ¡Buenos días, Arizmendi! Dale, buenos días. ¡Buenos días! Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Y gracias a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de medios Telenor en la mañana de este viernes, donde la ciudad del Jaya ha sido bendecida con una rica llovizna. En estos precisos momentos nos encontramos en el mercado municipal, específicamente en el área de donde se vende el producto de la carne de pollo, donde a tempranas horas de hoy se puede percatar un lento flujo de personas en esta área donde se vende el pollo. Recordar que se ha formado todo un avispero por esta enfermedad de Newcastle, la cual ha cobrado la vida de miles y miles de unidades de pollo. Vamos a conversar con uno de los vendedores de acá, de esta zona, para ver cómo andan las ventas, cómo ha estado fluyendo todo en la mañana de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Ariel. Ariel, ¿cómo han estado las ventas? La venta ha estado muy floja debido a la enfermedad que se está diciendo de los pollos y el precio del pollo ha estado demasiado elevado. ¿A cómo se vendía antes el precio del pollo? El precio del pollo, 45. ¿Y ahora cómo se está vendiendo? A 55. ¿Y para los colmados, cuál es el precio que se tiene? 53. Bien, ahí escucharon a unos de los vendedores de esta zona del mercado municipal, donde repetimos, han expresado que la venta de pollo ha estado totalmente por el suelo. Vamos a tratar de conversar con algún otro vendedor de la zona para ver cómo anda la zona, por acá, cómo está la venta de pollo en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Recordar que en el día de ayer, el director de Agricultura, Omar Benítez, estuvo visitando la provincia de Espaillat, una de las principales provincias de producción avícola. Y este decía que el ministerio ha preparado un plan inmediato para darles respuesta contundente a esta problemática. Caballero, ¿su nombre? Michael Mendoza. Michael, ¿cómo han estado las ventas de pollo? La venta de los pollo está caro, doctor. En el día de hoy, en estos últimos días, ¿cómo ha estado la venta? ¿Las personas han venido a comprar? La gente no está comprando nada. ¿Por qué? No sé, no está que tocar. ¿A cómo está la libra? ¿Cómo la está vendiendo? La pollo está dando a 55, a 57. O sea que la rebaja de las ventas vino antes de la enfermedad o después de la enfermedad? No, no tiene nada de enfermedad. Eso pasa que hay granjeros que se descuidan de la granja y no les meten la medicina que tienen y se descuidan. Y no hay nada de enfermedad, nada. Pero están bajas las ventas. Las ventas están en el suelo. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de otras de las personas que tradicionalmente se apuestan en esta zona del mercado municipal de San Francisco de Macorís para lo que es la venta de pollo. Ahí pueden observar en las imágenes una tímida fluidez de personas. Se han dado cita a este mercado municipal para comprar la carne de pollo. Vamos a tratar de conversar con esta señora, a ver si quiere. Señora, estamos transmitiendo completamente en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen, ¿el precio del pollo? Que no sé ahora porque yo tenía mucho que no compraba. ¿Y está enterada de la enfermedad y eso? Sí. He estado enterada de que se han estado muriendo todos los pollos ahora. Bien, ahí lograron escuchar a una de las personas que se dio cita acá a este mercado municipal. De San Francisco de Macorís para realizar la compra del pollo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, señores, ahí ustedes vieron cómo están las actividades alrededor de la venta de pollo en el mercado y lo que opinan los vendedores y lo que opina el público. Mira, Amado. Déjame terminar la idea, Julio. Perdón tuyo. Cuando nos íbamos, estábamos hablando de lo que estaba pasando entre el laboratorio veterinario y el encargado, el director de salud animal de la República Dominicana. Ese enfrentamiento ha provocado que el laboratorio, que repito, fabricaba una de las mejores vacunas que se hacían en Centroamérica y el Caribe. Ese laboratorio se vio ahogado económicamente porque quien tiene que subvencionar lo que hace ese laboratorio es el departamento. El ministerio. Exactamente. El departamento de Sanidad Animal. Exactamente, el departamento de Sanidad Animal. Al ahogarlo, el laboratorio dejó de producir las vacunas para el seco, las regalan. Uno tiene que comprarla, tú vas y te regalan. ¿Cuántas tú quieres? ¿100? ¿150? Sí, sí, así es. Incluso a mí me la ofrecieron, un veterinario amigo, me dijo, ve y búscala y llévate suficiente para que le dé a tus vecinos. Porque la enfermedad puede revertirse en tu contra si tu vecino no cura a sus animales. Así es, así es. Pues cuando yo fui me dijeron que no había y entonces volví donde él y me dijo, no, lo que pasa es que me acabo de enterar que hay un problema entre el laboratorio y ese departamento que dice Fulvio y la vacuna dejaron de fabricar. Evidentemente. O sea, todos los animales se han muerto de cierta manera por una negligencia de ese departamento. Evidentemente que lo que expresa el ministro es una falta de responsabilidad. Muchas veces se quiere estar echando culpable. Pero el único responsable de la sanidad animal en nuestro país es el Ministerio de Agricultura. Por medio de su departamento de sanidad animal, igual que sanidad vegetal. Aquí no se puede dejar de estar entrando todas las cosas. Por ejemplo, hay restricciones. Entonces, en el departamento de sanidad animal, él no me puede decir a mí o a nosotros o al pueblo que los productores no ponen la vacuna para estarse ahorrando unos chelitos. Eso es sumamente fuera de fase. Quien pone una granja y pone una plantación de pollos o de gallinas, lo primero que hace es que vacuna. ¿Por qué? Porque está en riesgo toda la inversión, que son miles de millones. Yo tengo entendido que la vacuna siempre se ha regalado, que no se cobra, no se vende. A los productores pequeños de casa se les regala, pero ya productores de granja tienen que hacer inversión en la compra de las vacunas. Pero es una inversión que está dentro del costo de producción. No la van a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque pone en riesgo toda la inversión que se hace en una granja. Señores, en una granja, por pequeña que sea, son millonarias las inversiones que se hacen. Yo voy a dejar por 50 mil, 100 mil pesos, perder una inversión de 5 millones de pesos. No, jamás. Y es importante, entonces, ahora, salud pública intervenir. Oigan esto. Salud pública intervenir porque pudiera ser que donde se mueran 100 o 200 pollos. Miles. 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 Miles, miles. Además del foco de contaminación, cuando viene a ver, no lo están vendiendo en los mercados públicos. ¿Qué quiere estar supervisando eso? De que no cojan esos pollos que ya se murieron y no los estén vendiendo a nosotros entonces. Claro, recuérdese lo que hubo hace poco con unos pollos. Es como un lugar que había aquí en San Francisco, que después que las vacas se morían, duraban dos días muertos, entonces iban y la buscaban y la picaban para así. Es contagioso para el ser humano, es contagioso para el ser humano con una manifestación de gripe, una manifestación de conjuntivitis, es contagioso así. No es que es malo consumir el pollo, el pollo per se sano. Sí, pero después de muerto. Ahora, 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 hay que tener cuenta que después de muerto no se debe de consumir. Bueno, adelante, buenos días. Sí, buen día. Buen día. Yo estoy mirando el programa y dice el joven que no es verdad que un productor de pollo va a dejar de poner la vacuna poniendo riesgo a su capital. Óyeme, el dominicano acostumbra a eso porque aquí la mayoría de negocios no tienen seguro. Aquí la mayoría de negocios no aseguran, tú tienes tu negocio, tú no lo aseguras y tú coges riesgo. Y así mismo es lo que está pasando. Lo que está diciendo el ministro de Agricultura es porque tiene pruebas de los que ya muchos productores se lo dijeron a él, diciéndole, coño, pues están economizando los pesos, como dice él. Dejamos que nos llegara. Pero eso es lo de ellos. Puede que se dé el caso. La mayoría de negocios, tú sabes negocio por negocio, y no están asegurados. Pero mira, pero mira, déjame decir. Puede que se dé el caso. Hay algo que tiene mucha lógica. Oye, Fulvio, quiero decirle algo después. No se vaya, no se vaya. Lo que dice Fulvio tiene mucha lógica por lo siguiente. Ningún productor que tenga 5 millones, 6 millones, 4, 3 o 2, invertido en una granja, va a dejar que esa inversión, en riesgo de perder esa inversión, por no gastar, ¿qué cuesta la vacuna? 20 mil pesos. 50 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos. No es verdad. Entonces, otra cosa, madre. Manténgase ahí. 7 millones de pesos. Sí. Manténgase ahí. Manténgase ahí. Otra cosa. Es de obligatoriedad que el Departamento de Salud Animal de República Dominicana, del Ministerio de Agricultura, debe de supervisar todas las granjas del país y supervisar el movimiento diario de las aplicaciones de todas las vacunas. Es el protocolo de crianza de carne animal, el protocolo de crianza de huevos. Todas, todo el protocolo debe ser supervisado por el Ministerio de Agricultura a través del Departamento de Sanidad Animal. Lo que ha pasado es una falta, lo que ha pasado es una falta de planificación y responsabilidad. Y también debe develar que no falte aquí ningún tipo de vacuna que se apliquen en el protocolo de la crianza animal. Muy bien. Bueno. Es importante decir que creo que producción tiene la declaración de algunos productores. Y gracias al amigo televidente que estuvo allá en Telefón. Sí, creo que tenemos por ahí la declaración de algunos productores de pollo de moca. Está listo. Vamos a escucharlo. Sí, esto es algo muy preocupante por lo que está aconteciendo en esta área. Es algo de una cantidad enorme de pollitos y posiblemente más de 15 mil pollitos ahora mismo están en pérdida. Yo me siento muy preocupado, en verdad, a observar esto, ya que no tengo quizás ya la capacidad de hablar en cuanto a esto, en cuanto a lo que está aconteciendo. ¿Aproximadamente a cuánto asciende la pérdida? 16 mil pollos. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo una pérdida de más de 3 millones de pesos. Cuando yo vi que todas mis gallinas se estaban muriendo, yo me puse loco, porque yo ese dinero lo cogí pretado para criar esas gallinas. Y entonces yo di la alarma, llamé a los demás colegas productores, le pregunté que si ellos no tenían problemas en su granja. Si en él me dijo que sí, Luis me dijo que sí, la hermana mía me dijo que sí, pero la hermana mía ya la había pasado. Ella tiene la granja vacía ya. Y después nos comunicamos con los colegas de la lomita, que están aquí, y esos son más pequeños todavía que nosotros. Son productores de 1.500, 2.000, 3.000 pollitos, ellos de ahí nos pasan. Entonces ya nosotros dimos esa voz de alarma para que el gobierno y el ministro se enteraran, como gracias a Dios se enteraron. Y lo que yo más quería era, que eso lo aclaro yo, ante la prensa. No era solo que me resuelvan, que me ayuden. Es que no voy a poder seguir criando más nunca, si no nos ayudan, si no nos educan a nosotros los productores, si no nos concientizan. Porque si vuelvo a criar, porque la otra vez me había afectado. Si vuelvo a criar otra vez, me va a pasar lo mismo. Es decir, que el interés mismo más grande ha sido ese, que se resuelve el problema de la enfermedad. Porque no vamos a poder vivir de esto. ¿Cuánto pedí? Yo pedí aproximadamente 2 millones y medio de pesos, porque la gallina se invierte mucho más con los pollos. Nosotros tenemos una lista, o incluso dos listas. Yo fui en callado a decirle a los muchachos de La Lomita, que son los más pequeños productores, aquí están, que hicieran una lista de cuáles fueron los productores afectados, ¿verdad? Aquí levantamos esto que está pasando ahora. Tom Ureña, Luis García, Trina y un servidor, Xené García. Ah, y Darío, sí, que está por aquí, que es de los pequeños productores. Nosotros no le vamos a defraudar, no le vamos a engañar, porque nosotros lo que queremos, que ustedes lo han dicho, es trabajar. Trabajar, volver otra vez, porque quedamos sin empleo. Ya se nos fue todo, la sangrecita que teníamos ya se fue. Pero gracias a Dios que lo tenemos usted, señor Ministro y el Presidente de la República. Bueno, mis amigos. Millones de pesos. Sí, millones de pesos. Bueno, entre esos dos, ahí hay cinco millones, uno dos y el otro tres. Y otra vez, la alarma, la voz de alarma. Salud pública, póngale atención y vamos a supervisar hacia dónde van los pollos que se están muriendo. Es importante, porque cuando vienen a ver, y esto es una especulación de mi parte, claro, nos están vendiendo esos pollos que ya se murieron en los mercados y en las frituras. No diga eso. No, 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 es una especulación. Yo admito que es una especulación y estoy llamando a que se supervise hacia dónde van esos pollos que se murieron. Deben de enterrarlo en una fosa común. Incinerado ahí. ¿Quién le da seguimiento a eso? Bueno, el Ministerio de Salud. ¿Quién le da seguimiento a eso? Salud pública. Bien, vamos a ver el WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver el WhatsApp. De mañana.